Bueno, pues si me dejas hablar, mi llancitora, ¿sí? ¿Sí? Porque prepárense para los 15 años de Sal el Sol. Esta mañana conoceremos las últimas tres historias de nuestras posibles quinceañeras. Así que recuerden que la apapachada tendrá su fiesta como siempre la había soñado. Pongan mucha atención, porque este viernes conoceremos a la festejada. Mientras tanto, vamos a conocerlas. Elizabeth Gutiérrez Gutiérrez y tengo 14 años. En la telesecundaria, Juan Fernández Albarrán. Soy de la escolta. Con mis dos hermanas, mi mamá y mi papá. Mi papá en... ¿qué trabaja mi papá? En construcción. Pues desde que mi prima cumplió lo suyo, yo también quería ver como princesa. No me los van a poder hacer porque me dijeron que tomara la decisión de estudiar, así que de seguir la prepa. O de mis 15, pues yo quiero las dos, pero preferí estudiar porque quiero ser alguien en la vida. Es uno de mis sueños que me gustaría cumplir en la vida. Mi nombre es Melanie Lubicana Benríquez. Tengo 18 años. Realicé dos veces el examen para la universidad, pero no me quedé. Diseño gráfico. Siempre han estado para mí en todo momento. Mi mamá, mis abuelitos. Siempre había querido tener una fiesta, así como una princesa y con su vestido y así. Mis papás, por situaciones económicas, no pudieron hacerme mi fiesta. Para tus 18, juntamos y te la hacemos como si fueran 15 años. Y yo, sí, está muy bien. Y pues vino la pandemia y mi papá se quedó sin trabajo. Pero siempre no pierdo la esperanza de algún día tenerla. Hola, soy Valentina. Tengo 15, bueno, voy a cumplir 15 años. Tengo 14 años. Tengo promedio de 9.8, creo. Entonces, pues sí, me va bien. O sea, no soy como de tener muchos amigos, pero los que tengo son como muy cercanos y me llevo muy bien con ellos. Vivo con mis papás, con mi mamá y mi papá, mi hermana, mi hermano y tenemos dos gatitas. Bien, me llevo muy, muy bien. Yo siempre he querido una fiesta de 15 años. Desde chiquita, mi mamá tenía una boutique, entonces yo me probaba absolutamente todos los vestidos de la tienda. Un vestido así pomposo, grandote. Un vestido rosa baby. No quiero usar tacones, ya no quiero usar tacones porque me incomodan mucho y la verdad que he cansado. Obviamente me incomodan, pero no tan grandota porque si no me va a pesar la cabeza mucho. Y pues no, muy incómodo. Y sí, me gustaría tener una fiesta así de sueño. Lo que he sueñado desde chiquita.